Bienvenidos a conocer la historia de China, bienvenidos a conocer los orígenes del partido Y más información, adelante Y ahora como parte de este tour, venimos a conocer el lugar donde de verdad todo comenzó Hoy es una ocasión muy especial porque nos encontramos en un bote rumbo a conocer el origen del partido chino-comunista ¿Has participado en el partido chino-comunista? Sí, sí ¿Cuándo empezaste a empezar? Soy el partido chino-comunista ¿Cuándo empezaste a empezar? Soy el partido chino-comunista Soy el partido chino-comunista Yo soy el partido chino-comunista Yo soy el partido chino-comunista Bueno, ahora vamos a ir a chino-comunista Chino-comunista Y la verdad es que ha cambiado muchísimo Por ejemplo, en aquel entonces, este edificio que tengo acá atrás de mí, ni siquiera existía Y pues queremos compartir con ustedes este sentimiento de emoción de estar aquí La verdad es que es un sueño que se ha hecho realidad para mí, para Noel y ahora Estamos muy felices de estar aquí Entonces, arriba México y arriba China ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!